qué tal cómo están bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing y en esta ocasión traemos un unboxing especial un pedido especial que compramos en una nueva tiendita en línea más que tienda en línea es la nueva forma de comprar en méxico la aplicación se llama pop crush en esta aplicación de pop crush puedes comprar tú un montón de artículos puedes personalizar para comprar este celulares computadoras ropas un montón de cosas pero puedes también comprar funko pops que fue lo que hice yo de hecho esta aplicación te ayuda a poder comprar en subasta si habíamos escuchado hablar mucho de la aplicación whatnot que es de eeuu donde compras popsitos a través de subasta ya he comprado algunos se los ha mostrado aquí en el canal pero ahora tenemos una aplicación en méxico donde puedes comprar pops a través de subastas y puedes agarrar excelentes piezas a muy muy buen precio así es que vamos a ver qué fue lo que compré para la colección y ya sin más vamos a darle pero antes si no están suscritos los invito a que se suscriban al canal me sigan en mis redes sociales como el unboxing aquí en youtube dale click a esa campanilla que anda por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos aquí tenemos el paquetito que compramos que nos mandaron este donde la tienda no me acuerdo cuál fue la tienda la que le compré la tienda se llama super pops fue donde adquiría estos dos son dos pops este en subasta pops que me salieron en 100 pesos cada uno en 100 pesos conseguí dos pops que necesitaba tener en la colección ahorita van a ver por qué la aplicación está sumamente sencilla de utilizar tenemos un menú principal donde te pide que personalices qué cosas son las que tú quieres ver este en tu aplicación qué recomendaciones quieres yo aquí lo tengo configurado todo como cómics funk o pop y demás y te aparecen todas las tiendas en las cuales tú directamente de aquí a la aplicación puedes comprar y también te manda alertas para cuando una de estas tiendas va a tener un en vivo haciendo subastas de popsitos entonces en esta tienda que se llama super pops navegando me di cuenta que estaban haciendo subasta me metí a ver y vi que estaban poniendo un poquito que me interesaba tener en la colección y la subasta empezaba 100 pesos este puse y 105 pesos y me lo llevé yo nada más ocupaba uno pero después pusieron otro porque le hace juego este también puje 110 pesitos y me lo llevé entonces prácticamente por menos de 250 pesos puede agarrar dos piscitas para la colección ahora me mandaron el pedido aquí lo tengo tardó más o menos como siete días desde que hice la compra hasta que me llegó a mi casa lo recibí este siete días más o menos este después y aquí tenemos la caja la caja donde me lo mandaron pues es una cajita donde vienen regularmente los popsitos estas cajas no me gustan a mí tanto para envío porque son las cajas muy delgaditas y como pueden ver pues si este tiene acá un un lleguecín y acá también tiene otro llega la caja esperemos que los popsitos vengan en buenas condiciones bueno aquí abriendo la cajita veo que tenemos los dos popsitos con papelito burbuja este papelito burbuja jajaja este fuerte que tenemos aquí menos de los muestros y directamente como los tengo aquí mira aquí están son esos dos popsitos del shak em rock em de esos retro toys aquí tenemos al blue bomber y de este lado tenemos al red rocket dentro de la cajita pues no viene nada más y al parecer al parecer a simple vista los pops vienen en buenas buenas condiciones casi casi en buenas condiciones no me acuerdo si éste habían mencionado la verdad algo acerca de estos pops en la transmisión cuando estaba la subasta porque estaba trabajando y el volumen bajo nada más estaba viendo cómo corría la subasta y los que pueda agarrar pues bueno el la cajita del popsito azul está muy bien está en excelentes condiciones está muy bien no tiene ninguna abolladura no está aplastado todo está excelentemente bien en la cuestión de la caja del azul el rojo este sí ya es otro cantar digo todo lo que es la caja en general está bien salvo lo que es este trancazo que tiene acá atrás bien bien así repito no me acuerdo si así ya lo estaban vendiendo o fue algo que pasó al momento de empaquetar no sé pero si tiene un llegue lo que es el pop un llegues o te eso es decir todo está está en esa cortada que tiene atrás el el pop digo pues ni modo no pues ya lo tenemos aquí no pasa nada pues ya que pero como nuevamente los exhibimos de esta manera pues no no afecta tanto no ustedes saben que siempre cuando uno compra algo siempre quiere que llegue en buenas condiciones pero de ahí en fuera no tiene nada más estos dos pops en cuestión de la caja de la caja ahora vamos a ver los popsitos o pues en cuestión de escultura cumplen con la escultura de dos pops como robot no de este de este juego retro era que peleaban los robocitos y al que primero se levantara la o le sacaran la cabeza es el que perdía entonces aquí están los dos los dos pops de cuestión de escultura están muy bien los dos pops es exactamente la misma escultura como si diferencian por el color tenemos al rojo tenemos al azul y en la parte de atrás pues trae blue bomber y el otro el red rock no es otra forma en las que se diferencian estos dos el colorcito me gustó mucho es un color este como muy brilloso tanto del rojo como el el azulito y pues todos son exactamente los mismos detalles es exactamente el mismo molde y pues no les veo falla alguna a estos popsitos ahora porque estos pop se unieron a la colección recordaron ustedes cuando fuimos a la wonder con mike becker que es el fundador de funko se intercambió unas palabras conmigo y le nació del corazón hacerme un regalo y ese regalo era un prototipo un prototipo cuáles son los prototipos son estos moldes que hace funko para poder de ahí ya este es como que el diseño antes de sacar los artículos a producción y qué prototipo me tocó del que me regaló cual me lleve fue justamente unos de este los rock'n'sock'n uno de estos robots hitos está no es un robot blanco como tal ese prototipo es mi primer prototipo es el único prototipo que tengo y gracias a mí este amigo paquito pops que me dijo oye pues nada más falta que compres el popsito para que lo pongas en la caja y se va a ver de aquellas entonces dije tengo que conseguir estos estos pops digo nada más iba por uno pero salió el otro con precio dije ya de una vez vénganse los dos entonces tenemos aquí los dos pops este ya después de producción y tenemos el molde que se utilizó para hacer estos monos o sea wow este es el papá de toda la producción de estas líneas debía de tener obviamente los los pops estos ahora cuál es la intención de esto pues bueno poner este pop dentro de lo que es la caja de uno de ellos no se distingue este si es el rojo o el azul es exactamente lo mismo pero considerando que la cajita azul es la que viene en mejores condiciones por el trancazo que tiene la caja roja entonces vamos a ponerlo en la caja del este robot azul lo vamos a poner ya en su morada eterna donde ya tenemos al al popsito lo metemos en su cajita y miren aquí tenemos al popsito prototipo de los rack and sack and y pues obviamente obviamente vamos a meterlo por lo pronto en este protector de pop que son de los gruesos en lo que conseguimos un arcade porque este damas y caballeros es un grialzote que tengo en mi colección lo que es este pop prototipo de esta línea de los saquen rocket saquen perdón entonces este pues se va a mi a mi mini museo de los de los griales y estos dos digo porque obviamente nada más voy a tener una caja pues estos se van a quedar fuera junto con los popsitos luz que tengo los popsitos sueltos entonces no me molesta tener estos dos popsitos afuera este porque tengo a los hijos y tengo al padre y diganme amigos a ustedes les gustaría conseguir popsitos a muy buen precio con una dinámica divertida como son las subastas los invito a que descarguen la aplicación de pop crush aquí en la cajita de descripción les dejo toda la información para que puedan descargar la aplicación directamente en su teléfono y para que me sigan porque porque el unboxing tiene una tienda nuevita ahí en esa aplicación de pop crush próximamente voy a tener unos popsitos ahí en la aplicación para que puedan comprarlos de manera directa si te gusta o esperar cuando tengamos una subasta y agarrar este popsitos que van a salir aquí de de mi colección entonces los invito a que descarguen la aplicación es totalmente gratis al momento solamente está para méxico y pues bueno dajen la aplicación busquen ahí al unboxing denle seguir para que estén atentos cuando vaya a haber una subasta participen y puedan agarrar popsazos a muy buen precio y chequen la tiendita que poco a poquito va a ir creciendo de pops que pueden comprar directamente de su amigo el unboxing y dime amigos que les parecieron estas dos chulas piezas y este genial prototipo que ya tiene casita les gustaron no les gustaron ustedes verdad que van a descargar la aplicación de pop crush ya saben que deben de dejármelo todo por favor en los comentarios y pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo y por estos chulos popsitos esta genialidad de prototipo y esta hermosura de vídeo destruyen ese botón de la ex comenten y compartan y descarguen pop crush y lo estamos viendo en la siguiente hasta luego